Bueno, y ahora vamos con la diagonal. La diagonal tomábamos, acá tengo el ángulo medio reducido, así que voy a tratar de hacerlo, pero yo estoy apuntando a mi diagonal derecha, ¿sí? Así que yo tengo que salir en el vértice opuesto a la diagonal derecha de adelante. Lo que yo hacía era, tomé con izquierda, paso el peso, tengo la cadera arriba para sacar un batman. Ese batman apoya, tomé, que es la derecha, batman izquierda. Ahora, apenas apoya el izquierdo, voy a hacer un pivot, voy a amagar, a ir a la izquierda para volver a derecha. Quedé mirando de nuevo a mi diagonal derecha, pero opuesta. De acá lo que voy a hacer es un pasé con izquierda y busco el frente de la diagonal. Yo sé que no se me ve la cabeza, pero prefiero que se me vean los pies y las piernas. Entonces, tengo el tomé de nuevo con derecha, por eso yo hice pivot, o sea que pasé el peso a la pierna derecha para hacer un pasé con izquierda y un pequeño saltito con derecha, y esa izquierda pisa lejos y desliza. Volví a mi inicio. Quedé de frente ahora a mi diagonal izquierda. Mi diagonal derecha está allá. Diagonal izquierda. Ahí voy a hacer el kickball change. El peso me quedó adelante en la izquierda para hacer el par de bourée con derecha. Ahora, en este par de bourée lo que voy a hacer es la pierna derecha apuntarla atrás. Así retomo el frente original que es mi derecha. Entonces, hago par de bourée, pirueta, par de bor, cierre. ¿Sí? Voy a hacerlo todo seguido. Y esto sería, brazos hacemos, tombe, tombe, pivo, pase, desliza, kickball change, par de bourée, pirueta y apuntarla.